Hola, hola, muy buenas tardes. Acá aquí les habla Mónica y pues quiero tocar el tema de los niños autistas, ¿verdad? En mi opinión, lo he vivido de cerca, mi experiencia propia, pienso que nosotros podemos aportar para que estos niños de alguna manera tengan una vida mucho mejor y normal. Muchos de estos niños en sus infancias han tenido unas infancias muy desagradables, por cierto. Estos niños han tenido hostigamiento en las escuelas que son premeditados, hechos por los adultos mismos, que los hacen, incitan a hacer cosas como un uso sexual entre menores y niños y niños, entre niños y niñas. Y luego para hacerlos sentir como ellos son un estropajo, como son unas personas, los sacrifican en vida a estos niños, como haciéndolos, son unos seres inútiles o qué sé yo, que no pueden comunicarse, que no pueden hablar con el resto porque son, pues, este nombre que le han puesto, autistas, ¿verdad? Cuando eso no ocurre, si uno se rodea de gente realmente que te va a querer, te va a apreciar, te va a valorar y te va a dar la misma oportunidad para poder expresarte donde estés, igual que a todos. Entonces, eso, eso es lo que ocurre, estos niños después de haber pasado esos momentos, que son entre niños, que de repente ellos hacen, son premeditados entre niños, porque entre niños no se pueden, no va a ver tanto esto de, digamos, de juzgamiento, pero sin embargo, estos niños son instigados, directa e indirectamente, over and over, como diríamos acá. Y así estos niños, me consta, porque de verdad que de pronto como que te roban ropas íntimas, ropas, pijamas, medias, usadas, ¿para qué uno puede querer ropas usadas así, cosas que te tienen cruces quemadas en tu casa? Cosas horribles, y entonces estos niños no pueden ni dormir por la noche, no pueden dormir, se orinan, tienen insomnio, y de pronto le empiezan a tildar que son niños autistas. Cuando eso no ocurre, de verdad, cuando uno se rodea de personas que lo quieren, que los apoyan, cuando se sienten mal, que los escuchan. Cuando tiene personas estables emocionalmente a su alrededor de una cosa muy fuerte, es diferente. El entorno que tenga ese niño es muy importante, los niños de esta clase. Todo depende de eso, porque si uno se rodea de personas donde no te quieren, y no te van a dar la oportunidad de hablar y de expresarte, y te van a sentir como si fueras el estropajo de este mundo, como que acá dicen cursed child. Este maldito, siempre te están escupiendo, que te... Cosas así, digo, entonces cosas, estas cosas son tan desdenigrantes, tan desagradables a veces que pasa eso. Y pues este, de verdad que estamos haciéndonos daños el uno al otro, y me parece que es muy desagradable. No estamos cooperando con nosotros mismos, y estamos haciéndonos daños el uno al otro. Y están siendo perjudicados a los niños también. Y esto debemos de parar, y que levantemos nuestra voz, y que seamos pues una persona del bien, y transmitir eso a nuestros hijos. Y no nos ríamos por la desgracia ajena de los del resto, que no es nada agradable. Porque algo que a ti no te gusta, y no le desees a otro que es lo mismo. Porque a veces no es tan fácil salir de eso. Solamente las personas fuertes salen de algunas cosas, depresiones tan fuertes, que son personas también que son desinformadas, cuando ya se informan, ya hacen un cambio muy positivo. Es así que pues este, les quería compartir esto, y estos niños, más que nada, psicológica y emocionalmente, son, son, instigados, y se sienten tan mal, es, por nada. Y solamente necesitan de amor, y de comprensión del resto. O voy a hacer un ejemplo bien simple. Estos niños, que han sido así, instigados de alguna manera, directa y indirectamente, no tuvieron oportunidad, no les defendieron en su momento, ni las autoridades, ni nadie. Entonces, cuando una autoridad te dice que no puede hacer nada, tú como te sientes como muerto en vida. Así es. Entonces, ¿qué tú puedes pensar? Cuando no hay justicia. Los niños, estos niños, hasta sus padres pierden trabajo, pierden casa, pierden todo. Estos niños se vuelen sumisos. Tranquilos. Y les llaman niños autistas, sea por. Y pero póngale a este niño, vamos a hacer todo lo oposito, como decirlo, lo reverso. Ponga a este niño, a este mismo niño que pasó, de alguna manera, escúchenlos. Ayúdenlos. Que les den oportunidades como el resto, como que no pasó nada, eso son cosas de niños. Ese niño va a crecer seguro, feliz. Y si tiene unos padres, económicamente estables, en sus trabajos, una casa donde llegar, su hogar, primordial, ese niño va a ser otra persona. No va a ser la persona que usted, está pensando que autismo, que calladito, no va a ser un niño feliz, va a tener amigos, y también el entorno de los amigos, también es muy importante, que clase de amigos se rodea. Es así, es así sencillo, lo que el amor puede cambiar. Que me hace falta amor. Eso. La gente se ha llenado de rincón, de ira, de venganzas, de cosas. Y pues, mira, estos niños no tienen por qué pagar el plato de. Ajeno, de verdad, que es muy, muy, muy triste esto. Y por eso que estos tiempos, como esta maldad existe, ha hecho daño, tanto daño, de verdad. Por eso que nos han puesto la máscara, porque hay gente que realmente hace daño, muchísimo daño. de diferentes maneras, que por eso que no, ni te toque. Extremo. Sí. Así es, eso quería compartirles, de verdad, que solamente lo que el amor puede transformar, para que estos niños tengan una mejor vida, porque nadie es autismo. Si alguna persona que está en su sano juicio, yo no sé cómo puede ser una persona normal, porque ahora todos, todo es esto que hiperactivo, que autismo, no sé, que cualquier enfermedad, nadie es normal ya. De verdad que no, no, no. Yo creo que cada persona, en cada, también depende, uno se siente cómodos, que tú vas a poder compartir tus ideas, o te van a respetar, pero si tú ves unas personas, que no van a respetarte, y tú dices, mejor me quedo callada, y no digo nada, así que. Y no solo se quiere decir, que somos autistas, o que esa persona no es esto, no. Simplemente, porque no quiere lidiar, o no quiere estar así, en ese problema. Y preferiré, evitar. Entonces, pero si una persona, va a ser coherente, conversas, hay respeto, y, y, y yo creo que ambos, cuando hay eso, uno puede entablar una conversación, te puedes pasar, horas, y quizás, todo el día, y, y es una cosa muy agradable, cuando no, se entiende con las personas, y conversa realmente, si. No hay niño, niño, ni ni personas, especiales, simplemente que somos, depende, a veces no nos entendemos. Eso. Y el hecho que a veces no nos podemos entender, no lo podemos tildar de esto, de esto, no, tiempos, no tenemos que tener eso. A veces hay personas que no pueden, digamos, entablar fácilmente, tiene un carácter muy fuerte, todo el otro de repente no, y hay que respetarlos, igual. Esa es mi opinión, de verdad, que no hay que, hay que mejorar, a pesar de todo esto, lo que ha pasado de la pandemia, esperemos que nos haya hecho cambiar, y no hacer daño al resto, de verdad, con maldades así, de esta naturaleza, que hace mucho daño a nuestros niños, a los menores, que, que, con ellos todavía, no, o sea, no está muy, no es nada agradable. Bueno, eso es lo que quería compartir con todos, a ustedes, que de verdad que, a esas niñas que andan así, con un ojito también tapado, a veces eso, a mí me da tanta pena, cuando yo veo esa clase de, jóvenes, que están tan, son tan jóvenes, que están saliendo, ahí al mundo, y, y ya, digamos, en las escuelas, estamos para reforzarlos, sus padres igual, entonces, estos niños salen así, con eso, con esas dudas, con esas, carencias de ayuda, de, 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 de desamor, tristes, que las autoridades, a veces, ni los oyen, porque eso me ha ocurrido a mí, teniendo evidencias, y no querían tomar el caso, y, y estos niños sufren tanto, de verdad, que, es horrible, a veces como madre, también uno sufre, obvio que sí, y yo hasta tuve que salir del país, y no sé hacer lo que sea, pero por mi hijo hice mucha, cosas, y eso, he visto, por eso, les estoy diciendo, no, no hablo algo, que no es este, por eso que le he puesto a mi hijo, en un lugar, donde estaba él, se ha sentido completamente, contento, ha conversado, con las personas que son, y hay momentos que él, entonces, todo eso, influye, depende con quiénes se relacionan, y dónde, y en qué lugar, así es, eso, es, mi experiencia, de mi persona, quería compartirlo, para esos jóvenes, para esos, chicas, jóvenes, que están pasando, momentos difíciles, en una etapa de su vida, de verdad, que siempre, no se sientan mal, no se sientan tristes, cuando yo lo veo así, unos jóvenes, así con suesto, y de verdad, que se agachan, y pues yo, los comprendo, no se sientan mal, no se sientan tristes, no están solos, que a veces, hay personas, que han pasado, por la misma etapa, quizás como ustedes, y hemos sabido, salir adelante, con la ayuda también, de los demás, y no te sientas, que eres raro, que eres diferente, no, tú eres, un ser humano, simplemente, necesitas ayuda, necesitas amor, necesitas comprensión, de buenos amigos, de una familia, también que te quieran, eso, es lo único que necesitas, es amor, comprensión, y ayuda, eso es para todos, los jóvenes, y todas las personas, que estén pasando malos ratos, de verdad, mis mejores deseos, para ustedes, y pues estamos acá, con Mónica, para todos ustedes, con cariño.